En la constitución palestina, y previamente ante ese territorio ocupado por Israel, en la constitución, el alcalde de la ciudad debe ser cristiano también. Pero cuando estas leyes se hicieron, 50-60% de la población era cristiana. Ahora, con las guerras, con las dificultades, el porciento de cristianos ha ido disminuyendo. Y disminuyendo en este momento, son 24%, 23-24%, cada vez disminuyendo más, por dos razones básicas. En primer lugar, los papás cristianos que tienen hijos, que por alguna razón u otra notan todas las dificultades y las guerras, y tienen un familiar en Guatemala, y tienen un familiar en Nebraska, y tienen un familiar en Cincinnati o en Chile, ¿qué hacen? En Villanca a sus niños allá, y eso afecta. Aparte de que cada familia musulmán son de 10 hijos, mientras que las familias cristianas son de 2 y 3 hijos. Entonces, eso, con el paso del tiempo, uno va notando la gráfica, cómo se va. Y el día de hoy, uno nota que la ciudad de Belén no es tan, el porciento de la población no es tan grande. Esta es una iglesia que todos los turistas van. Esta es la iglesia de la natividad. Pero hay un detalle que no le explican a los turistas, que yo se los quiero explicar el día de hoy. Algunos de ustedes, como a veces, acaban de regresar de ahí, para que observen lo siguiente. Cómo los edificios transmiten los mensajes. Ustedes van a construir un edificio aquí, pronto, para la mismísima gloria de Dios. Pero los arquitectos que trabajan en eso, ustedes van a ver una columna y una esquina. Para los arquitectos, la construcción, el desarrollo del espacio es una afirmación teológica, es una declaración. La puerta, la forma que se ponga el altar, todos esos son declaraciones. Observen lo siguiente. La puerta original era esta. ¿La notan? ¿Verdad? Luego, con el paso del tiempo, cerraron esa puerta, hicieron una puerta más pequeña. Esta de aquí, mírenme. ¿La notan? Entonces, uno nota en los edificios, uno puede ver la arqueología, por los diversos tipos de piedra. Por los diversos tamaños de piedra. Por los diversos colores de la piedra. Pero, por último, ustedes ven una puertecita bajita aquí. Esta puerta bajita se hizo. Porque en el siglo VI, VII y VIII, con las tropas persas y las tropas musulmanas que llevaban destruyendo todo a su paso, lo que hacían en las iglesias era meter los camellos y meter los caballos para desacralizar los lugares sagrados. Los cristianos allí fueron inteligentes. Y empezaron a escuchar el ministerio de Jesús, que la puerta es estrecha, que la puerta es angosta. Hicieron una puerta bien pequeña, de forma tal, que los animales no puedan entrar, pero que todas las personas, cuando llegan, tienen que bajarse. Para reconocer el poder y la autoridad de Dios. Y fíjense cómo, nosotros acá en el occidente, las puertas son, el primero es para entrar y olvídense lo que pongan en la puerta. Allí, hasta la puerta, tiene una afirmación teológica, revela un detalle, que es importante que nosotros tomemos en consideración. Este es el lugar donde se recuerda que nació Jesús. Esta es una gruta, una gruta. Y ahorita les voy a enseñar otras grutas para que ustedes vean que la mitad de la gruta se utilizaba para vivir, pero la otra mitad se le ponían con bloques, una puerta, y los constructores salían de oro. Porque no tenían que construir, y no tenían que construir todo el edificio. Sino que utilizaban la mitad del edificio, era la cueva, y el resto se ponía una puerta, la base, y se hacía la vivienda. Esta cueva, es una cueva muy antigua, muy, muy antigua. Para los que van y preguntan si es realmente el sitio, es muy probable. Nadie puede asegurar que sea esa específicamente, porque nadie estaba allí, y está ahora aquí. Pero muy probable que haya sido por este lugar, por este lugar. Porque hay varias cuevas. Está esta cueva, está la cueva de San Jerónimo, Están varias cuevas, muy antiguas, que nos indican que hubo asentamiento y que hubo vida en ese lugar. Este es un lugar particular. Este es Hebrón. Y aquí está la tumba de Abraham y Sal. Aquí nos traen los turistas ya. Porque esto es ya más metido, para el centro de Palestina. Cuando ustedes oigan por la televisión, a los políticos israelíes, hablando de Judea y Samaria, de esto es lo que están hablando, de Hebrón. Y este sitio es importante porque aquí por la mitad se divide todo este edificio, que es grandísimo, como ustedes ven las escaleras aquí, que es grande. Se divide la mitad. Esta parte derecha es musulmana y esta parte izquierda es judía. Los judíos no pueden pasar acá y lo que los divide es una vela que uno la sopla y la tumba. Pero es un foco de tensión continuo. Pero no se puede pelear en el lugar santo. ¿Dónde pelean? En esta escalera que está aquí. Cada vez que ustedes vean por la televisión algún problema de Hebrón, dicen, mire, doctor, me enseñó dónde era. Es aquí. Y es un foco de tensión. Los cristianos podemos ir a los dos sitios. Al lugar musulmán y al lugar judío. Pero uno nota la tensión. Uno nota, ¿verdad? Que pasa un musulmán y el judío lo mira abiertamente hostil. Y pasa un judío y el musulmán igualito. De la misma manera. Los cristianos cumplen una función de pacificación allá extraordinaria. Extraordinaria, extraordinaria hasta el día de hoy. Este es un sitio importante. Estamos en Noemillo con varios de nuestros estudiantes. Este es el pozo de Jacob. Muy, muy antiguo. Que a la vez es el pozo de la Samaritana. Recuerden, cuando el Señor que le era necesario, de acuerdo a Juan, capítulo 4, le era necesario. Bueno, pues geográficamente hablando, no era necesario pasar por Samaria. Dicho sea de paso, era mejor tomar por la ruta del mar por el Mediterráneo. O tomar por la ruta del llano por Jericó. Pero para ir a Mayagüez, uno se va por la costa y uno se va por la montaña. Porque por la montaña nos da 5 o 6 horas. Igualmente, para ir a Samaria, no era necesario pasar por ahí, para ir al norte. No era necesario pasar por Samaria. No era necesario desde la perspectiva física. Pero era necesario desde la perspectiva espiritual. Lo que los cristianos no saben acá, es que se ha descubierto una tribu judía, media judía y media cristiana, al norte de esta comunidad, que relacionan su vida con la mujer samaritana que se convirtió en la primera evangelista. Recuerden en el texto bíblico, que ella salió a predicar el evangelio. Esa comunidad se relaciona con esa mujer. Lo curioso del caso es que nosotros, ahora nosotros le preguntamos aquí a la gente, ¿Cómo llegaron al evangelio? Pues a mí me predicó un misionero pentecostal, y a usted le predicó un misionero bautista, y otro llegó, pero ¿verdad? Y hay alguien. Entonces, nosotros estábamos en una actividad y estábamos discutiendo el texto bíblico, y un cristiano canadiense le pregunta a la joven palestina, ¿Y quién? ¿Quién le predicó? ¿Qué junta misionera le predicó el evangelio a usted? Ya se quedó miendo, no sé a lo que usted se refiere, porque mi familia estaba el día de Pentecostés. ¿Su antepasado? ¿Se ven en el texto que dice, había el de Ponto? Entonces, la familia de ella estaba ahí. Entonces, son generaciones de cristianos, y de cristianos, y de cristianos. Y a veces nosotros, ¿verdad? ¿Qué cuantos años tienen el evangelio? 45, que mucho. No, hay cristianos en el mundo que tienen años y centurias de la predicación del evangelio, y por eso damos gloria a Dios. El pozo es interesante, miren que mucha soga hay aquí, perdón. Miren que mucha soga hay aquí. Son 100 metros de profundidad, y todavía el pozo son 300 pies, y todavía el pozo se utiliza el día de hoy, está en uso. Y todavía sacan agua, dice el de Ponto, una agua muy pura, a esa profundidad, los ingenieros que estén aquí, ¿verdad? Los que se entregan de agua. A esa profundidad, el agua se mantiene muy, muy, muy pura. Y es la agua que usan, esto se ha creado una iglesia allí, y es el agua que utilizan en esa congregación y en la comunidad para beber, para estar allí. Este es Jerusalén, esta es la iglesia, esta es la torre del Hospital Augusta Victoria, aquí hay una iglesia, todos los que van a Jerusalén los llevan en algún momento a el hotel de los Siete Arcos, para que vean y se retraten allí, es por aquí. Pero esto que está aquí, este es el huerto del Getsemaní.